Buenos días, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación, y más miembros del Senado, y más miembros de distintas organizaciones que nos acompañan en el público en general. Me pidieron hablar sobre este tema, que ciertamente es un tema que nos ocupa el día de hoy, porque hablar de libertad religiosa plena implica discutir ese concepto que está muy relacionado con nuestra República Laica, y implica revisar también muchas de las cosas que han estado sucediendo en los últimos meses, y que pueden significar cambios que muchas veces no se conocen en profundidad, digamos, las implicaciones de estos cambios que se están proponiendo, y que creo que tenemos que revisar con muchísimo cuidado, para evitar que se atente contra derechos y libertades que hemos construido durante muchos años, durante muchas décadas, siglos ya, con muchísimas dificultades. ¿Qué significado tiene el principio de separación en nuestra República? Y mi hipótesis aquí es que hay una conexión histórica entre la libertad religiosa y el principio de separación, y voy a tratar de explicar por qué. En primer lugar, si hablamos de libertad religiosa, podemos decir que tiene por lo menos dos vertientes. Una, la que la define en función de la lucha contra la coerción en materia de fe por parte de otros individuos o grupos religiosos, o dos, contra la coerción del Estado o del poder civil ante las creencias y acciones religiosas de los individuos, y por extensión, contra la intervención del Estado en los asuntos eclesiales. En todo caso, queda claro que la libertad religiosa aparece esencialmente como un derecho con contenido negativo en muchas ocasiones, porque tiene como objeto garantizar a los ciudadanos inmunidad de obligación en el terreno de lo religioso, sea en el sentido de no estar obligados a llevar a cabo o seguir manifestaciones religiosas con las que no se están de acuerdo, o las que no se adhieran, sea en el sentido de que no se les impida pensar y manifestar sus propias creencias en la manera y forma que consideren justo hacerlo. Pero también, como mantienen algunos estudiosos, en las comunidades políticas de régimen democrático, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, surge la tendencia a dar aquel derecho, análogamente a todos los otros derechos civiles que atañen los valores del espíritu, cierto contenido positivo, que se manifiesta en la exigencia de que los poderes públicos, además de tutelar la libertad religiosa, hagan lo posible para que a los ciudadanos no les falten los medios para el efectivo ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus respectivos deberes en el campo religioso. Yo creo que es importante, en ese sentido, recordar de dónde viene la noción de libertad religiosa, porque es una noción que no es que siempre ha existido. Esa noción básicamente surgió en el siglo XVI, y como mencionaba mi maestro en vincular, aparece como un derecho reivindicado, pero no reconocido, que sin embargo despierta ante ella un deber de tolerancia. Y en realidad, digamos que la libertad religiosa está, como les he señalado, conectado al principio de separación, porque para poder garantizar la libertad religiosa, estoy pensando obviamente en las guerras de religión del siglo XVI, para poder garantizar la libertad religiosa, lo que se inventó o se fue inventando poco a poco, fue el principio de separación, el principio de separación entre religión y política, el principio de separación entre el Estado y las iglesias, y el principio de separación entre lo público y lo privado, es igualmente importante. Uno se puede preguntar, bueno, ¿quién inventó la separación? Que obviamente uno se puede remontar a muchos siglos atrás elementos de ese principio de separación, pero quienes realmente inventaron la separación como un procedimiento político efectivo, fueron los norteamericanos, fueron los estadounidenses, que en su guerra de independencia, lucharon, entre otras cosas, por no tener que pagar impuestos a una iglesia que no era la suya, porque estaban obligados, como había iglesias oficiales en buena parte de las comunidades, a ellos les parecía enojoso que hubiera ciertas formas de discriminación, y la primera de ellas es que tenían que colaborar a pagar impuestos para sostener una iglesia que no era la suya. Y entre otras cosas, eso fue lo primero que empezaron a discutir, una vez que lograron la independencia, Jefferson y James Madison, Thomas Jefferson y James Madison, que son muy conocidos por la declaración de la independencia, hicieron en 1786, poquito después de la independencia, hicieron un estatuto para el estado de Virginia, y en ese estatuto establecieron en sus considerandos lo siguiente, lo voy a leer y me voy a detener en algunos momentos para explicarlo, que me parece muy importante, porque aquí es donde vemos muy clara la conexión entre el principio de separación y la libertad religiosa. ¿Cómo la libertad religiosa se logra solo si tenemos separación? Y, como diríamos también acá, solo si logramos esa separación a través de un estado laico. Decían ellos en estos considerandos que le impía presunción de legisladores y gobernantes, tanto civiles como eclesiásticos, quienes siendo fallibles como irreflexibles, para que vean cómo las críticas al Congreso no son nuevas, siempre han existido, asumieron que el dominio sobre la fe de otros, proclamando que sus propias opiniones y modos de pensar eran los únicos verdaderos e infalibles. Se refiere, por supuesto, a estos gobernantes, tanto civiles como eclesiásticos. Y dicen que es pecaminoso y tiránico obligar a un hombre a prestar contribuciones de dinero para la propagación de opiniones en las que no cree, que nuestros derechos civiles no deben depender de nuestras opiniones religiosas y que, por consiguiente, la proscripción de cualquier ciudadano como indigno de la confianza pública, incapacitándolo para ocupar cargos de confianza y remunerados, salvo a condición de que profese tal o cual opinión religiosa, o sea, parte de ella, equivale a privarle iniquamente de los privilegios y ventajas a lo que tiene natural derecho en común con sus conciudadanos. Y esto porque, obviamente, en los estados donde había, en los estados y colonias, y después estados donde había iglesias oficiales, los que no fueran parte de esa iglesia oficial no podían ser funcionarios del gobierno. Y dice que tolerar que el magistrado civil invada con sus facultades el campo de la opinión y que restringir la profesión o propagación de principios partiendo del supuesto de su mala tendencia es una falacia peligrosa que destruye inmediatamente toda libertad religiosa. Que para los fines específicos del régimen civil habrá tiempo suficiente para que sus autoridades intervengan cuando los principios infincan hasta convertirse en actos abiertos contra la paz y el buen orden. Y por último, que la verdad es grande y prevalecerá si se le deja libre. Es decir, finalmente, si hay una violación a la ley, la ley esa se debe castigar independientemente de lo que alguien piensa o cree. Y por eso decía la Asamblea General del Estado de Virginia resuelve que nadie será obligado a frecuentar o apoyar un culto, lugar o ministerio religioso, cualquiera que sea, ni será coaccionado, limitado, molestado o grabado en su cuerpo o bienes, ni sufrirá de otro modo causa de sus opiniones o creencias religiosas. Antes bien, todos los hombres son libres de profesar y de defender con razonamiento su opinión en asuntos de religión y que ésta, en modo alguno, disminuirá, aumentará o afectará sus capacidades civiles. Y esto se aprobó, y después se aprobó la Constitución, en la Constitución de 1787 de Estados Unidos, que nunca se exigiría una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos. Y allí se empezaba a delinear precisamente la necesidad de empezar a separar una cosa con la otra. Pero como la Constitución de Estados Unidos había sido baja en cuanto a una declaración de derechos, entonces James Madison presentó al Congreso una declaración de derechos en 1791 bajo la norma de 10 enmiendas a la Constitución. Y esto es lo más importante porque todo el mundo, incluso hoy, las grandes discusiones judiciales en los tribunales, en la Suprema Corte, en Estados Unidos, tienen que ver con cómo se lee esta cláusula. Y la cláusula, precisamente la primera enmienda, dice, estaba destinada a garantizar esa libertad religiosa, y dice así, el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado, o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o la de imprenda. O sea, que para garantizar la libertad de religión, lo que hicieron fue separar el Estado de las iglesias. Porque lo que dice es, el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado. Y desde entonces, gracias a esa primera enmienda que garantiza la libertad de religión, se estableció la separación entre el Estado y las iglesias. O sea, se dijo, no puede haber una iglesia oficial, una iglesia establecida, por lo tanto, los asuntos del Estado son distintos a los de las iglesias. Después hubo alguna confusión sobre cómo interpretar. Los bautistas se acercaron, aquí Jorge Luis, probablemente se agradece, porque es de esta confusión, y se acordará que sus antecesores en Estados Unidos fueron a preguntarle, mandaron una carta al presidente Jefferson, y el presidente les dijo, miren, ¿cómo interpretar esta enmienda? Les dijo, esta enmienda se debe interpretar como que hay un muro de separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias. Ahora, eso obviamente no me voy a meter en lo que después esta definición de libertad religiosa ha ido evolucionando y cómo se ha ido entendiendo en los tratados internacionales. Simple y sencillamente voy a insistir en este punto. En todo el mundo no hay libertad religiosa más que allí donde hay Estados laicos. no hay ningún Estado en donde haya libertad religiosa que no sea un Estado laico en la práctica u formalmente. Y ahí donde los Estados no son laicos no hay libertad religiosa. Y yo me voy a permitir mencionar, Arabia Saudita es un ejemplo, o China es otro ejemplo. Es decir, no son Estados donde hay libertad religiosa no son Estados laicos, ninguno de los Estados. Y en cambio, en todos los otros lugares a donde se ha podido establecer un Estado que nosotros llamamos la época común crítico de separación es cuando sí se ha podido garantizar en la práctica la libertad de religiosa. ¿Quién trajo a México la idea de la separación? Porque aquí hasta 1857 no había separación entre el Estado y las iglesias. La constitución, nuestra primera constitución de 1824 es una constitución formalmente imponerante donde se prohíbe el ejercicio de cualquier otra religión que no sea la católica. y eso lo veníamos a arrastrar y lo seguimos arrastrando hasta la constitución de 1857 que es la que nos rige porque aquí el número de las legislaturas se mide a partir no de la constitución de 1917 sino de la de 1857. y la constitución de 1917 es una reforma nada más como constituyente y todo a la de 1857. Y la de 1857 lo único que hizo fue ignorar el tema ignorando el tema donde se prohibía el ejercicio de otras religiones y se decía que se protegería únicamente a la religión católica se estableció de manera informal esa separación. pero luego como no había quedado suficientemente claro y hubo discusiones y había una guerra precisamente entre otras cosas porque había personas que no estaban de acuerdo con la libertad religiosa con que no estaban de acuerdo con que la gente pudiera pensar y creer lo que ellos querían creer lo que cada quien quería creer se hizo una guerra y en medio de esa guerra Benito Juárez estableció en una de las leyes de reforma el principio que ahora llamamos histórico en el artículo 130 de la constitución principio de separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias ese principio fue el que estableció en México y poco después para que no por si no quedaba claro en 1860 estableció en otra ley de reforma la libertad de cultos la libertad de cultos que estableció clarísimamente además ya esa libertad de religión que es estableció la libertad de religión que después se le llamó libertad de cultos así que nosotros estamos hablando ahora del principio de separación un principio de separación que todas las cosas que ahora tenemos en nuestra constitución todas las cosas que tenemos en nuestras leyes todas las prohibiciones todos los elementos que en cierto sentido están queriendo perversar son elementos establecidos por las leyes de reforma incluida el principio de separación entre lo público y lo privado porque Benito Juárez en la precisamente la ley que establece la libertad de religión en 1860 también establece que los funcionarios públicos no podrán asistir con carácter oficial a la ceremonia religiosa o sea que ahí estableció que independientemente de las creencias de cada uno de los funcionarios los funcionarios no podían mezclar sus creencias personales con la función pública todos los principios que se desprenden del principio de separación entre religión y política entre Estado y Iglesias y entre público y privado se desprenden de las leyes de reforma así que querer pergiversar esto querer transformar esto a partir de digamos encuentros con grupos religiosos que no necesariamente son representativos del conjunto de las confesiones por lo demás me parece muy peligroso porque eso hay que aclarar alguien le tiene que decir al presidente con quien se está reuniendo y que tan representativos son los grupos con quien se está reuniendo y que significan las cosas que le están pidiendo y que significan las cosas que eventualmente le puede sugerir a su propio gobierno y a los propios legisladores para que hagan cambios en las leyes me parece que eso es muy importante no tengo más tiempo para profundizar pero si insistiría yo en este elemento no no es una invención que sacamos de la nada esto viene de nuestra historia viene de principios que tienen una lógica y un sentido y el primer principio por la que tenemos una separación entre el Estado y las iglesias el primer principio y razón por la que tenemos un Estado laico es porque queremos en primer lugar defender la libertad religiosa no la libertad religiosa de unos sino la libertad religiosa de otros incluyendo la libertad de aquellos que no quieren creer en algo y solo a través de un Estado que realmente manifieste su imparcialidad ante el conjunto de creencias y que no involucre en los asuntos públicos a las iglesias y que no se involucre en los asuntos internos de las iglesias tendremos un Estado respetuoso de esas creencias y que además garantice la libertad y los derechos de muchos otros que no necesariamente compartan las perspectivas de algunos grupos que sean